Hola, ¿qué tal? Soy Juan Meneses y bienvenido a tu canal Juan Meneses RM, el canal de habilidad lógico-matemático. En esta ocasión vamos a ver el problema número 44 que trata sobre áreas de regiones sombreadas. El problema sale al toque. En unos segundos acabo, solo que te voy a explicar paso a paso cómo hacerlo, si en caso no sabes muy bien la teoría, ¿ya? Te voy a hacer recordar algunas cositas que debes tener en cuenta y algunos movimientos también, ¿ya? Entonces, continuamos. Bueno, comenzamos. Nos dice si el cuadrado, bueno, si ABCD es un cuadrado de 4 metros de lado, me dice, ¿ya? Entonces el área de la región sombreada es, vamos a ver. Primero, acá tenemos esta área de la región sombreada, pero dime, ¿tiene una forma en especial esta área? ¿Tiene forma de triángulo, de rectángulo, alguna forma conocida? No, profe, no hay ninguna forma conocida. Entonces, lo que tenemos que hacer es restar, quitar por diferencia y callar esa área. Pero para ello, primero hay que encontrar una forma relativamente conocida, más conocida que las demás. Y para ello, mira, me voy a ayudar de esto. Voy a trazar una línea que pase por el centro, obviamente, que ahí está graficado como el punto O. Acá está. El punto O sería el centro. Y por acá tenemos la otra diagonal. Sería más o menos por acá. Ya está. ¿Y para qué hemos trazado eso, profe? Por lo siguiente. Mira, a ver, para que te des cuenta, para que te des cuenta, ojo, mira por acá. En esta ocasión voy a colocar esto. Dime, ¿esta área que tú observas acá, esta pequeña área, todo esto, dime, ¿es igual que esto? Sí, profe, acá tengo la curvita y la recta. Igual por acá tengo la curvita y la recta. Entonces, dime, ¿yo puedo mover esta área para acá? Toda esta área sí, profe, sí lo puedo mover. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, se supone que todo esto va a desaparecer porque se va a trasladar, se va a mover y se va a transposicionar para esta parte que está por acá. Se va a mover por acá. Mira, 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 te das cuenta. Todo eso se mueve ahí. ¿Por qué? Porque era lo mismo. Era lo mismo. Lo he movido nada más. Era lo mismo. ¿Ya? Profe, ¿qué más? Ahora mira, tengo acá la rayita, la curva y la curvita. Ah, profe, a ver, a ver, mira, miren. Rayita, perdón, rayita, curva y curvita. Y eso mismo es lo que tengo acá arriba. Mira, tengo acá la rayita, la curva y la curvita. Entonces, dime, ¿estos dos van a ser iguales? Sí, profe, son iguales. Entonces, de igual manera, voy a trasladar todo esto que está sombreado de color naranja, ya lo voy a mover y lo voy a colocar arriba, que va a estar por acá más o menos. Más o menos va a estar por acá. Y ya tengo ahora una figura ya más conocida. Mira, profe, esta figura, ¿cómo hay usuario? No tengo idea. Pero lo que vamos a hacer es apoyarnos de las áreas del círculo y el triángulo. ¿Por qué? Porque si tú eres bien observador, te vas a dar cuenta que esta área que estoy marcando por acá, mira, mira, toda esta área que estoy marcando por acá, dime, al ser todo un cuadrado, acá se forma un ángulo recto. Y toda esta parte que he marcado es la cuarta parte de un círculo, porque un círculo, si tú lo divides en cuatro, te queda esa parte que he marcado de rosado. Entonces, vamos a recordar acá, ¿cómo hallábamos el área de un círculo? Ah, profe, sencillo, era pi por el radio al cuadrado. Exacto. Y el radio se supone que es todo esto. El radio es todo esto. ¿Cuánto vale ese radio? Vale cuatro. Por lo tanto, sería el área de todo este rosado, sería pi, a ver, acá le coloco, sería pi por el radio que vale cuatro elevado al cuadrado, es decir, cuatro por cuatro. Pero, pero, ojo, no es todo el círculo, no, 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 no es todo el círculo, es la cuarta parte del círculo. Entonces, acá lo divido entre cuatro. ¿Ya está? Pero si yo ayudo esta área, va a ser todo lo que está de rosado. ¿Qué cosa le tengo que quitar, profe? La parte que no me pide. Y la parte que no me pide viene a ser este triángulo que lo voy a marcar acá también de rosado. Este triángulo es la parte que no me pide, que no me interesa en este problema. Este triángulo que está de más en esta ocasión para el área que me pide, este triángulo no me interesa. ¿Y cómo hallábamos el área del triángulo? Igualito, ¿no? Sencillo, de básico, de primaria, base por la altura sobre dos. ¿Ya está? La base es cuatro. La altura, al ser un cuadrado, también es cuatro. Y sobre dos, nada más. Entonces, a este área, la cuarta parte del círculo, le tengo que restar la base, que es cuatro, por la altura, que también es cuatro, y sacarle la mitad y acabaría todo tu problemita. ¿Por qué? Porque tú sabes que cuatro por cuatro sería dieciséis. Sería dieciséis sobre cuatro, sigue siendo cuatro. Entonces, acá ya le coloco dieciséis sobre cuatro, eso es cuatro. No te olvides del pi, sería cuatro pi menos. Cuatro por cuatro es dieciséis, menos dos, ocho. ¿Profe, esa es mi respuesta? Sí, esa es tu respuesta. Profe, no hay. Hay que factorizar. En esta ocasión factorizamos el número cuatro. ¿Cuatro por cuánto me da cuatro pi? Cuatro por pi me da cuatro pi. ¿Cuatro por cuánto me da ocho? Cuatro por dos me da ocho. Y ya está. Esta es tu respuesta. ¿Cuál es la clave, profe? La clave es la B de lo que ella no te da y de lo que nunca te dará. ¿Qué cosa es, profe? Hágame recordar. Beso. Profe, ¿por qué es así, profe? Bueno, continuamos con el otro problema que si no me equivoco trato sobre crono mentrilla. Nos vemos. Cuídete. Chao.